Aprended esta parábola de la higuera, cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabréis que se acerca el verano, así también cuando veáis todo esto, sabed que él está cerca, a las puertas, y os aseguro que esta generación, que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Gracias por ver el video.